Ya me joderías Me voy contigo y si me dices algo Y me petas No me jodas ¿Se ha ido a Luna? Eh, sí, se ha tenido que ir La pobre, es que estudia Me ha pasado un mensaje privado En plan Yo me tengo que ir a mimir Mañana hablamos Oye, una preguntita Usted está detrás del tema del rol este, ¿verdad? ¿De cuál? Del rol de la caníbal Que yo no tengo que ver nada A ver, me lo estás diciendo en serio No lo has escrito tú Niño, vas a tener que ir tú solo ¿Por qué? ¿Cómo? ¿A dónde? Bueno, no te preocupes A ver No, 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 que estoy yo, que estoy yo Es que me ha dicho más a que Nos tiene un comisario adjunto Creo que hay que cumplir órdenes Si una de las órdenes era no dejarle solo No Pero otra orden es esa Claro, es que es el mar Es que es una putada, tío Claro, es que, a ver, o sea Él ha dado la orden de que No se vea, esté solo Pero luego también me da la orden de que vayamos para allá Sí, vale, que le acompañe yo Vale, vale Pregúntale y dice a Alex dónde me encuentro Porque... Eso es obvio Sí, a ver cómo le explico yo que está en mitad del campo Vale, que me ha dado un bayou Sí, no voy allá Vale Yo tengo que ir con el balsal Vamos un buen tío para la ciudad Un momento rápido A ver si con esta mujer y que te acompañe Vale, sí, sí Vale, vamos Rapidísimo Vale, vamos A ver, ¿dónde podría estar? ¿Dónde está que no va a dar la mujer? A ver, daré por el choque de estará cerca del comisario El tuyo Escúchame Dime Si la encuentras, dile que vaya rápido ¿Vale? A esta salida que tenemos aquí a la derecha La de la casa, ¿vale? Vale Te voy a estar preparado Vale Vale Tiremos Vale, vamos, sígueme Uy, este sitio Ajá No será donde, antes Ajá Buah ¿Por qué te crees que voy con el fusil directo? Buah Además, un ataque de qué? ¿De lince? ¿Otra vez? Ojalá saber de qué Esta vez menos datos todavía ¿Qué te han dicho? Ataque de animal ¿Un ataque de animal en esta zona? ¿Ya? Bueno, el Marshall va a tener que esperar A ver, a ver O sea, no es que quiera No seguir sus órdenes Es que yo sigo órdenes Sí, te entiendo perfectamente, la verdad Es que no te voy a dejar solo Eres mi hijo adoptivo Tengo que cuidarte Vale, cuidado Es esta zona, ¿eh? Ahí hay alguien Vale Pues ten cuidado Que si hay alguien Quiere decir Que también tiene que haber algo ¿Ves algo? ¿Que camine? No Vale Si escuchas cualquier cosa Avisa rápido, ¿vale? Sí, sí No me preocupa encontrar A la que corra dos patas Tormenta está nerviosa Tormenta no se pone nerviosa con nada Al final No le pillo el pulso Madre mía Tormenta, por favor No me dejes tirado ¿Qué hacemos? ¿Hasta tres o qué? No me dejes ir No me dejes tirado No me dejes ir 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 ¿Me da Kira? Dime ¿Que le estoy midiendo el pulso por segunda vez? ¿Qué hago? ¿Hasta 3? Si a la de 3 no le pillase el pulso, pues lo llevamos para allá a la comisaría del Serif y se hace el papeleo para darle el acta de defunción ¿Cuál? Nada se comente Eso, tiene el corazón más silencioso que he visto en mi vida ¿Ya? No tiene pinta, ¿eh? Pues cárgalo al caballo y vamos a hacer eso Lo cargo en el tuyo Si, mismamente A ti desde luego te van a hacer menos preguntas Vale, vámonos de aquí Si, si, si Cuidado, cuidado Ay, perdón Vale, volvamos más o menos rápido Si A ver, tampoco quiero que se caiga el señor pero... te entiendo A ver, parece que con más o menos Pues vaya día A ver, al menos estas veces hemos encontrado cuerpos No, no, no al animal pero sí al cuerpo Eso me da como un poco de alivio No te voy a engañar A ver Igual ha sido la loca esa Dios, que además está loca es gorda se ríe como una loca Bueno, oye Que ser gorda no tiene nada que ver, ¿eh? Pero es que da más impresión ¿Sabes? Porque se mueve, vamos Una más joven Yo, literalmente, me recuerda a eso Me recuerda a mi madre cuando ya entró en su... en su límite Por eso estoy teniendo tantos problemas Ah, he conocido a un supuesto serif Se llama John Smith Ah ¿Cómo se llama ahí, padre? Ya, ya Exactamente igual, sí Ya ¿Puedo explicarlo? Buen día Se conoce... Les tengo una pregunta El señor que antes estaba sin ropa no será este por casual ¿No? Otra vez, señor Lo digo porque llevo tres intentos de buscarle el pulso Eh, sí Sí, es una misma persona Sí, yo le di dinero Pues escúcheme Es que le estoy buscando el pulso y a base de adrenalina no puedo ir todo el día ¿Sabes? Porque joder, macho No, pues si nadie pulso Llevelo allá a su... Su puerto de trabajo en la parte de atrás y ya te le por último una última adrenalina Si vuelve a suceder ya usted sabe lo que tiene que proceder Sí, claro Yo he hecho tres intentos de pulso y a ver qué pasa Digo, los voy a traer aquí a ver qué me dicen porque, joder Pues eso último intento Si no me sale Pues con permiso me lo llevo a la clínica Hable con el enterradón Ahora vuelvo Ahora, Juan Venga, tormenta No te preocupes No es lo que parece No, no, no Es algo, es algo peor Me han dado un tren No No ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¿Qué ha pasado? Hola, perrete Ay, qué mono el perro Ay, Dios Ay, Dios Ay, duele Ay, Dios 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 Ay, Dios